Hola, hola, Anakianos y Anakianas, soy Anakin Raider, subidos en inglés y en español, y bienvenidos, parceros, a este programa llamado Las Noticias de la Plaza, en donde la verdad sale a la luz. Bueno, amigos, la verdad, ando con el corazón muy acelerado, después de lo que me acabo de enterar. Esta mañana se rumoreaba en los medios de que Microsoft ya había comprado Sega, sí señores, siéntense por favor, ya había comprado Sega y obviamente todas sus franquicias, y que esto se anunciaría mañana en el Tokyo Game Show, mañana miércoles 23 de septiembre, pero eso no es toda la noticia, esto obviamente, todo lo que les voy a contar ahora, tómenlo como un rumor, esto no es confirmado, pero después de ver la compra que hizo ayer Microsoft de Bethesda, y la cartera tan gorda que tiene, y el hambre que tiene Microsoft, cualquier cosa ahora puede ser posible. Estoy en la página de Cien, se las dejo aquí, les dejo un enlace en la descripción de este video, y dice que Microsoft tiene planes, hay una filtración muy grande, de comprar 5 compañías más. WB Interactive, o sea, Warner Bros. Interactive, y todos sus grandes videojuegos, no se los nombro porque no quiero emocionarlos más. Take-Two Interactive, tampoco les nombro, les recuerdo que juegos tienen Take-Two Interactive para no hacerles dar un ataque cardíaco. Y lo último es, si no me lo creo esto, no me lo creo, si se llega a dar, sí, no sé, la verdad. Ubisoft, aquí esta página dice, y como les repito, les dejo el enlace, esta noticia es de ayer en la noche, dice que Ubisoft tiene muchos problemas financieros, y dice que honestamente no puede arreglarlos, y ella estaría muy interesada en vender todos sus estudios, ¿cierto? A Microsoft, la verdad. Amigos, con que se llegue a concretar una de estas noticias, una de estas noticias, ya Microsoft, ya Xbox no sería un simple participante, ¿cierto? en la industria de los videojuegos, sino que sería el gigante de los videojuegos, el monstruo de los videojuegos, ya no sería un simple participante, un convidado de piedra, no sería el gigante de los videojuegos, ¿ok? Amigos, hasta aquí les dejo este rumor, les repito que esto es un rumor, tómenlo con calma, dejen like si les gustó este video, comenten lo que quieran, y si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Soy Anakin Raider, los dejo, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!